El inicio de la franja fue con el pie derecho metiéndose a la casa de los cañoneros para sacar sus primeros 3 puntos de la apertura imponiéndose 4 goles por 2 al Mazatlán. Con un plantel tan compenetrado que funciona igual o hasta mejor con los cambios, Larcamón puede irse tranquilo a casa, aunque el tema de los cierres de los partidos tiene que ser un punto a mejorar si no quieren vivir noches iguales a las del semestre pasado, mismos donde dejaron escapar muchos puntos en los últimos minutos. El renovado Cruz Azul tuvo su primer duelo de liga fuera de casa en contra de unos tigres que poco y nada pudieron hacer en el mercado de fichajes, importando poco esto en la cacha donde las acciones se mostraron muy igualadas durante casi todo el compromiso, aprovechando cada escuadra de los errores en ofensiva para poder anotar en dos ocasiones. Al final, la máquina es quien se pudo llevar los 3 puntos a casa con ese dramático penal anotado al minuto 93 por Santi Jiménez. El debut del campeón fue nada más y nada menos que contra el equipo de los fichajes bomba. Mismos que no tuvieron actividad alguna teniendo que parchar un poco el once inicial con juveniles de la institución azul crema. El primer tiempo fue mejor manejado por los de Juapa quienes encontraron un par de oportunidades fallidas en la cabaña de Camilo Vargas, siendo en el complemento los rojinegros quienes tomaron el balón y en un par de ocasiones casi abren la cuenta a su favor. Al final, el partido concluyó con un cero en el electrónico, sumando ambos un punto que sabe nada en este inicio de torneo. Los desgastantes partidos al mediodía de Ciudad Universitaria regresaron con el juego de los Pumas en contra de los suelos de Tijuana, dando a ambos un partido de pocas jugadas de peligro lo cual se reflejó en el marcador con un empate a un gol. Ambos clubes deberán aprovechar cada jornada y tratar de puntuar la mayor cantidad de unidades si no quieren seguir en ese bache del fracaso, el cual han visitado de forma constante en los últimos años. Tras el atraso del juego por un día debido a las condiciones climáticas en Aguascalientes, los Diablos Rojos del Toluca lanzaron todo su arsenal posible a la cancha el día sábado en búsqueda de sus primeros tres puntos ante un Ecaxa Modesto que poca pelea pudo ofrecer a unos choriceros imparables, mostrando esto su calidad de sus refuerzos al ser Thiago Volpi vital tras atajar un penal a Edgar Méndez. En una feria de goles es en lo que se convirtió la cancha del Estadio Corona que vio enfrentar al Santos y al Monterrey, dos clubes que tuvieron 90 minutos llenos de volteretas y suspenso total. El aparatoso marcador que señalaba siete goles anotados favorecía a los de casa quienes desde los once pasos encontraron los tres puntos a través del gol de Brian Lozano. Desde el Estadio Akron, las chivarrayadas del Guadalajara por más que quisieron no pudieron hacerle la travesura a los bravos de Juárez, club que en todo momento se vio rebasado por los zapatíos, siendo factor fundamental Alfredo Talavera bajo los tres postes para el equipo fronterizo. Aunque el rebaño sufre con su delantera que se ha visto mermada por las lesiones, los goles no faltaron, aunque eso sí, ambos bien anulados por los árbitros al haber sido anotados tras una mano y un fuera de lugar. En su visita al Estadio Alfonso Lastras, el equipo de León pudo imponerse con autoridad total a un San Luis que poco pudo generar en ofensiva y que solo a través de un autogol es que rescataban el empate en su casa. El equipo que más propuso en el terreno de juego terminó de manera justa llevándose los tres puntos, dando Lucas Villorio el triunfo a unos esmeraldas que iniciaron en la apertura con el pie derecho.